Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tortulandia, su canal. Este video nadie se lo esperaba, pero tampoco nadie me lo pidió. O sea, nadie me dijo, Eric, voy a hacer un video de esto. Pero a mí se me ocurrió y espero que les guste. Así que si les gusta este video, comenten que quieren más. Porque en este video vamos a hablar de malas experiencias que han tenido ustedes, los suscriptores, que nos han ido a comentar a la comunidad de YouTube. Pero antes de empezar este video, me gustaría saber cómo se llama tu tortuga. Así que lo primero que hagas rápidamente antes de que continúe el video, ve a los comentarios y pon el nombre de tu tortuguita. Como ustedes saben, de hecho van a estar viendo aquí en pantalla, estamos muy activos en YouTube, en la comunidad. Y también estamos muy activos en TikTok, por si no tienes TikTok para que nos sigas. Vamos a subir mucho contenido a TikTok porque básicamente lo acabamos de abrir, es nuevo. Y en la comunidad de YouTube yo subí esta imagen y les puse lo siguiente. Les puse, ¿tus tortugas han sufrido de algún accidente? Entonces, cuéntanos cómo fue y qué creen amigos. Muchísima gente empezó a llenar de comentarios esa publicación. Bueno, en realidad hasta ahorita van 56 comentarios, ¿verdad? Pero hay que hacerla de emoción. Entonces, esas anécdotas que nos comentaron los suscriptores son acerca de tragedias que han pasado sus tortugas. Y este video, aparte de hablar de las cosas malas que les han pasado a sus tortugas, ya sea por desconocimiento, por alguna imprudencia de uno mismo, pues también es para contarles lo que a otra gente les pasa y que ustedes lo lleguen a considerar para que no les pase. Entonces, esta plática de tragedias tortugueras comienza ahora. Y bueno, vamos a empezar con el primer comentario y es de nuestro amigo Daniel Cruz de YouTube y nos dice lo siguiente. Yo tengo dos tortugas y la primera vez que las traje a la casa las tenía en una pecera de 20 litros. Pues no se me ocurre mejor idea que poner la pecera en una mesa baja donde mi perra llegaba sin ningún esfuerzo. Imagínate el resto. Gracias que la pillé justo cuando se llevaba a una a su cojín a mordisquearla, supongo. Ahora ya tienen dos años, tienen buen tamaño y en algunas ocasiones las saco por la habitación o la terraza y las perras ya se han acostumbrado. Pero fue un primer día muy movidito para la pobre Cruz. Y bueno, el mensaje de nuestro amigo Daniel, pues estuvo fuerte, la verdad. Imagínate tú que un perro agarra tu tortuga y se la está llevando para mordisquearla. La verdad es que nada más de pensarlo sí me duele y por ese motivo es que no debemos de juntar a nuestras tortugas con perros. Es una recomendación que incluso nuestro amigo Sergio de Royal Pets nos dio en un video de cuidados de tortugas de tierra. Y otra cosa, los accidentes siempre están a la orden del día. Los perros tienen una fascinación por estar mordisqueando los caparazones, así que por favor tengan cuidado con eso. Por nada del mundo, por favor, mezcles a tus tortugas con perros porque este puede ser el resultado. Espero que nunca les pase. De verdad, si tienen perros, manténgalos lejos de sus tortugas. De preferencia, o sea, de preferencia hagan lo posible por no tenerlas en el piso de su casa porque eso también las presta a que se traguen basura, se traguen pelo, se traguen cosas que no se deben de tragar las tortugas. Ya sabemos todos que las tortugas son muy comelonas. Y pues para evitar también este tipo de incidentes es mejor a ellas mantenerlas en su hábitat donde no salgan con su ambiente 100% controlado. Bueno, básicamente sería lo mejor que yo les podría recomendar. El siguiente comentario es de nuestro amigo Eric Games y vamos a leerlo. Dice, yo tuve una experiencia cruel, pues tengo a mi tortuga Tutel y siempre la tomaba para ver que no tuviera ningún daño. Pero lo que pasó fue que le limpiaba su caparazón con un cepillo de dientes específicamente para ella y por confiarme de que no se iba a retorcer. Se cayó de mis manos, pero por suerte se cayó en muy baja altura. No se le abrió ni se quebró nada, pero sí se traumó ese día y no quiso comer. Pero actualmente está sana y en crecimiento porque era bebé, pero su caparazón ya era duro. Rayos, qué feo, qué feo que se te cayó tu tortuga, yo me imagino que sí se dio un buen madrazo. Pero bueno, hay que tener más cuidado cuando manipulemos a nuestras tortugas. Yo en lo personal casi no las toco para nada, únicamente las agarro para revisarlas una vez al mes y las agarro y reviso que estén todo bien, pero ahí mismo en su hábitat, o sea, no las saco, solo las levanto del agua, las reviso y bueno, las regreso. Y ya, de ahí en más, yo no las manipulo para nada, ni les tallo su caparazón, ni nada. Yo sé que a alguna gente le gusta lavar el caparazón de sus tortugas. Si lo hacen, que no lo recomiendo mucho, háganlo nada más en caso de que tengan suciedad. Esto se hace con un cepillo de dientes suave y se hace de una manera muy tranquila para no lastimar a la tortuga y tomándola bien. De preferencia, si la van a manipular a su tortuga, usen guantes. Y si no usan guantes, después de manipularla, lávense las manos para evitar esto de la salmonela, que ya sabemos todos que las tortugas tienen salmonela. Y de hecho, estamos preparando un video de la salmonela con nuestro Team Tortulandia, que estoy seguro que les va a informar muchísimo acerca de todo sobre la salmonela en tortugas. Pero bueno, amigo Eric Games, espero que hayas aprendido a tomar bien a tu tortuga la próxima vez que le vayas a lavar su caparazón. Y recuerden, cada que tomen a su tortuga, para cualquier cosa, háganlo con mucho, mucho cuidado. Y también, si se les llega a caer su tortuga o algo, por favor, no duden en ir al veterinario. Ya saben que aquí siempre recomendamos que vayan al veterinario para que le den un chequeo general y se aseguren de que la tortuguita está bien. El siguiente comentario es de nuestro amigo Aitor Santiago Zúñiga. Él nos dice lo siguiente. Una vez mi tortuga cayó de la terraza de mi casa, que mide más o menos 2 a 3 metros y medio. Se rompió un pedacito del caparazón, pasó el tiempo y se le cayó ese pedazo. Ese día me sentí el peor dueño. Actualmente mi tortuga está sana y fuerte. Y bueno, amigos, como el primer comentario que les comenté, no me imagino a la pobre tortuga cayéndose de 2 metros. Qué bueno que no pasó a mayores, la verdad. Porque yo he escuchado historias así de que se caen tortugas de alturas muy grandes y les ha ido mal. Y como lo comenté en uno de los comentarios pasados, por favor, hay que tener a las tortugas en el hábitat. Y por favor, no las dejen que anden en la casa caminando para evitar este tipo de incidentes. El siguiente comentario es de nuestro amigo Eric Quesada. Y él dice lo siguiente. Yo llevo 3 años con la mía. Fela. Es adorable. En verano sus salidas constantes y su cuello todo hacia arriba. Hasta se queda media dormida en esa posición. Pero se empezó a poner de pie en todo el borde de la pecera desde su isla seca. Y a los meses, en la tarde mi esposa sintió un golpe fuerte. Se nos había caído con las patas hacia arriba. Se revisó y no hay nada de qué lamentar. Pero sí, jamás se sube de pie y está un poco tímida. Bueno amigos, son cosas que nos pueden pasar a todos. Pero bueno, lo que recomiendo aquí a las personas que ven el video para que no les pase, es que si ven que su tortuga tiene fácil acceso a caerse o está muy propensa a salirse del hábitat, ya sea de la pecera o de algún estanque o algo, hay que procurar ponerle algo para evitar que ella salte. Y ya, aquí básicamente es lo único que voy a decir. Si tú ves o sientes que tu tortuga se puede caer al precipicio, ponle una protección para que no se caiga, para evitar ese tipo de cosas. Ya sabemos que las tortugas son súper trepadoras, les encanta escapar. Así que si evitamos que pase eso, ellas van a estar muy bien. El siguiente comentario es de nuestra amiga Sophie Bichopis y ella nos dice lo siguiente. Una vez le compré una bolsa de charales a mi tortuga y se los comió todos. Al otro día vi que estaba rara y no quiso comer y se estaba retorciendo muy feo. Y pensé que iba a morir. Estaba muy mal y ya ni siquiera caminaba. La llevé al veterinario y me dijo que tenía parásitos y la medicó. Pero seguía sin comer. Me dijo que primero tenía que desparasitarla porque la traía muy grave y después le iba a mandar unas vitaminas en polvo para que se recuperara. Pero sí me aclaró que iba a ser lo posible porque la traía muy grave ni podía caminar. Pero ya después de los antibióticos y las vitaminas se levantó al tercer día y empezó a comer. Pero fue algo que me traumó. Ya nunca compro charales y le doy puros pellets y pechuga de pollo y algunas verduras. Ahorita está sana y bonita. Sofía, hiciste lo correcto y te quiero felicitar porque nosotros también en cuanto sentimos que una de nuestras tortugas está rara así nos vamos al veterinario a la hora que sea. Y como ya a mí también me pasó lo mismo exactamente así que me identifico contigo. Yo también compré charales y se los eché a mis tortugas y una de ellas se enfermó muy feo. Aquí voy a poner el video por si quieren ir a verlo. La pasamos muy mal pero gracias a Dios ella se recuperó y pues le pasó lo mismo. Como te comento, también uno de esos charales traía parásitos y todo por comprarlo en un acuario donde yo no sabía dónde los traían. Lo más seguro es que en el acuario que los compré los charales los capturaron de algún río y los pusieron a la venta así tal cual. Y desde ese entonces yo tampoco les doy charales vivos. También a los que están viendo este video y suelen darle charales a sus tortugas, charales vivos, asegúrense que sean de un criadero de confianza. O de preferencia ya sé que ustedes mismos los críen en su casa. Como por ejemplo yo tengo un criadero aquí de guppies que está 100% controlado y libre de parásitos. Y ya, desde ese día únicamente les doy pues su alimentación variada, su pollo, su pescado, sus pellets. Las mías desgraciadamente no comen verdura ninguna pero charales vivos yo ya tampoco les doy. Pero bueno, este video ya se hizo súper largo así que ya vamos a terminarlo. Si les gustó vayan a comentar que quieren más pláticas como estas, ya sea de tragedias, ya sea que quieran hablar de unas cosas felices o algo. Recuerden que si ustedes quieren que sigamos hablando de esto, vayan a nuestro TikTok y coméntenos ahí su tragedia para hacer el video. Y bueno amigos, recuerden que este video fue únicamente con fines informativos. No estoy acusando a nadie de mal dueño ni tampoco quiero hacerlo sentir mal. Únicamente son cosas que pasan. Y bueno chicos, yo los veo la próxima con un nuevo video. Cuídense mucho. Hasta luego.